Hola, bienvenidos a mi canal de Matemáticas en Español. En este video te quiero enseñar un libro que yo he tenido por muchos años y yo he pasado mucho tiempo leyendo este libro y haciendo ejercicios de este libro. El libro se llama Advanced Calculus en Español es Cálculo Avanzado y está escrito por R. Creighton Buck. Este libro es muy diferente cuando lo comparas con muchos de los otros libros que son populares hoy en día de cálculo avanzado. Para empezar, este libro empieza con el cálculo avanzado de un variable y muchos variables a la misma vez. Vamos a abrir este libro para que veas lo que tiene adentro. Aquí está la información del libro. Este libro parece que la primera vez que hicieron el libro fue en el 1956 y esta copia parece que es del 1978. ¿Te das cuenta que mi copia se ve muy bonita? Eso es porque yo he cuidado este libro mucho porque yo compré este libro nuevo y pagué bastante dinero. Aquí tenemos el contenido. Empieza con conjuntos y funciones. Sets es conjuntos en español. Functions es funciones en español. Aquí ves que dice R y R a la N. Entonces estamos hablando de cálculo con un variable y con muchos variables. Continuidad. Diferenciación. Integración. Seria. Y más temas aquí. Estas cosas a veces no se encuentran en algunos libros. La diferenciación de las transformaciones. Y aquí tenemos más matemáticas avanzada. También hay algunas respuestas para los ejercicios en este libro, pero no tienes todas las respuestas. Deja enseñarte porque si faltan respuestas fuera mejor claro si tuvieras todas. Existe un libro que tiene soluciones para este libro y yo lo tengo. Es bien difícil de conseguir y las soluciones no son completas en ese libro. Pero sí existe un libro con soluciones para este libro. Este libro no es fácil. Lee a un nivel más alto que otros libros de cálculo avanzado. El autor supone que ya sabes bastante matemáticas y escribe de esa manera. A la misma vez, yo pienso que eso es una cosa buena si ya sabes un poco de matemáticas. Por ejemplo, si ya sabes un poco de cálculo avanzado o si estás en una clase de análisis real en este momento y estás luchando, yo pienso que este libro te puede ayudar. Tengo que leer el libro porque mi copia huele. ¡Ay, qué rico! Algunos de los ejercicios son bastante fáciles y hay otros que son un poco más difíciles. Yo me he pasado muchas horas y muchos días haciendo ejercicios de este libro. Eso es porque yo usé este libro en un curso y me dieron tareas que tuve que hacer y entregar que el maestro calificaba. Entonces, tenía que hacer los ejercicios perfectos y por eso yo pasé tanto tiempo con este libro. Yo tengo este libro como hace 15 años ya yo pienso y todavía pienso que es uno de los mejores libros de cálculo avanzado que existe. El libro tiene demostraciones y resultados que son un poco más interesante que en otros libros. Eso es porque este libro es un poco más avanzado que otros libros de cálculo avanzado. Aquí, por ejemplo, tenemos la serie del seno de K por X es igual a eso allá que tenemos a la derecha. Y aquí tenemos la demostración de este resultado. ¡Muy bonito! Si usted quiere aprender cálculo avanzado y estás pensando, ¿qué es lo que necesito para poder sentarme con un lápiz y un pedazo de papel y aprender las matemáticas que existe en un libro como este tan avanzado? Bueno, tienes que saber un poco de cálculo para empezar. Por ejemplo, si ya sabes un poquito de cálculo porque lo estudiaste en la escuela o a lo mejor lo estudiaste por tu propia cuenta, eso es todo lo que necesitas. Y también necesitas un poco de experiencia con demostraciones de matemáticas. Eso es increíblemente importante. Tienes que saber escribir demostraciones antes de empezar con un libro como este. Si no sabes escribir demostraciones, vas a luchar cantidad. Otra pregunta que a lo mejor tienes es si este libro existe en español. Y la respuesta es que en verdad no sé. Me imagino que sí porque es un libro muy popular, pero no estoy seguro. No estoy seguro si este libro existe en español. Es un libro bastante viejo. Entonces, hay buen chance que ya va a existir en español este libro. Pero hay un chance que no existe en español. Lo encontré. Entonces, te lo voy a enseñar ahora aquí en este video. Esto es bien difícil de conseguir. Esto es Las Soluciones para Cálculo Avanzado, edición número 3 por R. Creighton Buck. Este libro es bien, bien difícil de conseguir. Y tienes soluciones para enseñarte. Tengo que leerlo porque esto es algo que es increíble. ¿Ves? Entonces, tienes soluciones para todos los ejercicios en el libro. Todos. Por lo menos tienes respuestas. Y se ve que esto está escrito hace mucho tiempo. Porque los símbolos de matemáticas son un poco diferentes. No son como los símbolos de matemáticas que se usan hoy. Hoy, todas las matemáticas que se hacen en los libros, pienso que está hecho por latex. En inglés se dice latex. Eso es el sistema que usan las personas hoy en día para hacer los símbolos de matemáticas. Por ejemplo, aquí se ve que se ve un poco feo ahí. Parece que alguien lo escribió con un bolígrafo o con un lápiz. Pero, buen trabajo que hizo el autor que hizo esto. Yo me imagino que esto fue algo que hicieron para los profesores que estaban usando este libro para dar clases. Para que los profesores tuvieran soluciones. Las soluciones aquí no son perfectas. Por ejemplo, a veces no te dan todos los detalles. Y todavía, aunque tengas la solución, vas a luchar. Así pasa con los libros de matemáticas avanzadas. Usted tiene el ejercicio y tienes la solución. Y todavía no entiendes. Eso es porque hay que luchar. Hay que luchar con las matemáticas y así se aprende. Es la única manera. Yo quisiera que fuera una forma más fácil o mágica que una persona pudiera inmediatamente aprenderlo todo. Pero no es así. Hay que luchar. Aunque tengas las respuestas, todavía vas a tener que entender todo muy bien. Y a veces saltan pasos. Mira para eso. Está escrito con un lápiz ahí, un bolígrafo. Increíble, increíble. Qué cosa. Bueno, ahí lo tienes. Además, te quieres enseñar uno de mis libros favoritos. Este libro me encanta tanto. Es Cálculo Avanzado por Buck. Me gusta porque me gusta cómo lee. Es un poquito más alto el nivel que otros libros. Entonces, a mí me gusta más. Y me gusta la calidad del libro. Es buena calidad. Y los ejercicios son bastante buenos. Tienes ejercicios fáciles y tienes ejercicios que son muy difíciles. Hay un mixto bastante bueno de ejercicios. También existe este libro de soluciones que otra vez es bien difícil conseguir. Deja ver, ahora cuando yo ponga este video en YouTube, en mi canal, yo pongo la información de este libro por si quieres comprarlo o quieres leer más del libro. Yo te dejo la información en la descripción del video. Si lo encuentro en español, claro, te dejo una copia en español, pero no sé si hiciste. Y si hiciste, tampoco sé si lo puedo conseguir. Pero yo sé que te puedo dejar la información para una copia de inglés si estás interesado. Tremendo libro. Yo compré mi copia nuevo. Nuevecito. Y lo cuidé mucho porque me costó bastante dinero. Es bastante caro. Y lo he tenido como por 15 años ya. Y me ha servido muy muy bien. Y ha pasado mucho tiempo con este libro. Me gusta mucho. Y la cosa con los libros de matemáticas es cuando usted lo compra, los tienes para la vida entera. Y quién sabes, a lo mejor en 10 años te sientas y lo lees. No sé. Por eso yo coleto libros. Hasta la próxima. Que tengas mucha suerte. Y sigue luchando.